Bueno, hola a todos. No voy a daros la chapa, simplemente voy a deciros algo rapidito. Y es que, bueno, los que me seguís ya sabéis que hace como un año que me retiré de la industria del porno. Y cuando me retiré me quedé pensando... ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Y la respuesta fue muy rápida. Y fue lo que me dé la gana. A partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana y me haga feliz. Lo que me dé la gana y me llene. Lo que me dé la gana y aporte. Lo que me dé la gana y sume. No solamente para mí, sino para todo y para todos. Y lo que me ha dado la gana de hacer esta vez son 12 vídeos. Y les he llamado los 12 mandamientos de Nacho Vidal. No son 10, son 12. Y son los 12 mandamientos de Nacho Vidal simplemente porque yo soy Nacho Vidal y son 12 vídeos que yo voy a mandar para vosotros. Ninguno de ellos tiene que ver con pornografía, sexualidad, penes o vaginas. Tiene que ver con algo mucho más profundo para mí en este momento de mi vida, en el que casi rozo los 50. Y tiene que ver con algo mucho más elevado que el sexo, que para mí es el alma, para mí es la humanidad, para mí es el universo. Y como vivo en ese universo, igual que todos vosotros, he decidido hacer esos 12 vídeos. Cada día, uno de cada mes, pondré uno de esos vídeos. En los que hablo de cosas que creo que se deberían hablar y nos están hablando, cosas que se tienen que decir y nos están diciendo. Que son los daños colaterales de todas esas cosas que están pasando en nuestro mundo donde vivimos. Y que nos están tratando, que son las cosas colaterales que pasan por todo lo que está pasando. ¿Quiénes son los verdaderos afectados de todo eso? Voy a empezar con mi primer vídeo, el día 1, que es domingo. Y os pido a todos los venezolanos que estéis pendientes de ese vídeo, porque ha salido desde el corazón, desde mi boli y desde mi libreta. Desde mi manera de ver las cosas. Sin atacar a nadie, sin meterme con nadie, simplemente empatizando con la situación de muchos. Así que siento si soy un poquito largo, ya llevo casi 3 minutos hablando, pero ¿qué son 3 minutos cuando puedes cambiar? Miles de conciencias. Así que espero que estos vídeos que voy a hacer, y este el primero, os llegue al alma y lo compartáis para que podamos empatizar. No intento vender nada, no voy a ganar nada. Lo he hecho desde el corazón. Y espero que ahí os llegue. A vuestro corazón. Y todos aquellos que me seguís, porque soy Nacho Vidal, y porque os ha gustado la pornografía que he hecho durante 26 años, os digo que a partir de ahora, si eso es lo que queríais de mí, de late esta cuenta, porque esta cuenta no va a hablar más de pornografía. Porque la pornografía ya no formó parte de mí. Entonces, a partir de ahora, hay un, no un nuevo Nacho Vidal, sino hay un Ignacio Jordán, que siempre ha estado ahí, callado. Y esta vez va a hablar. No soy político, no soy socialista, no soy comunista, no soy apolítico completamente. Simplemente soy. Soy yo, más desnudo que nunca. Y me gustaría que os desnudáis conmigo. Suena a pornográfica. La historia, pero no lo es. Desnuda tu alma, conmigo, aquí, con un nuevo Ignacio Jordán. Nacho Vidal. Gracias. Cuatro minutos y medio de vuestra vida. Espero que no sean perdidos.